Me vio y me dijo, habla, di algo, tú también, y entonces sí, me dio ganas de hablar, y no hablé, y entonces me dio un empujón, me aventó y me dijo, mudo, y entonces ya no solo quería hablar. Estaba esperando mi camión en la terminal de la ADO, no le ponga música, y cuando faltaba una media hora, nos llamaron para decirnos que nuestro camión probablemente no iba a llegar, o iba a llegar, no sabían a qué hora, porque había un bloqueo. Bueno, cuando esta persona nos dijo eso, yo le digo, señorita, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sugiere o qué va a pasar? Pensé que no iba a poder viajar, y me dice, no, es que hay otro camión que sale a su destino, pero no sale de Salina Cruz, sale de Tehuantepec. Entonces, le tenemos que cambiar su boleto de aquí a Tehuantepec, para los que conocen, es como media hora de diferencia, no mucha. Ok, le digo, pero entonces tengo que irme hasta Tehuantepec para tomar este octubus, así es, dice, porque sale aproximadamente en una hora, tendría que irse ya para Tehuantepec. Y la diferencia que puede existir entre el boleto, porque se está cambiando ahora el lugar de salida, dice, pues usted tiene que pagar la diferencia, o recibir la diferencia, si el precio va a variar. Ok, ahí ya no me empezó a gustar, le digo, ok, por lo menos nos van a trasladar de aquí de Salina Cruz a Tehuantepec, le digo, porque vamos a salir de allá, dice, podemos trasladarlo, un autobús está por salir, pero tiene el costo que el normal, tiene que usted pagar su boleto de aquí para allá, y luego la diferencia de ahí a su destino. Oiga, le digo, pero, ¿por qué tengo que hacer todos esos pagos? Si no es culpa mía que el camión no esté llegando, ese es problema de la empresa, ustedes están ofreciendo un servicio. Ella muy tranquila me vio y me dijo, sí señor, pero entienda que es que tampoco es problema de la empresa. Bloquearon la carretera y se salió de control, entiendo que no es culpa suya, pero entienda que tampoco es culpa nuestra, y si usted se quiere mover de aquí a Tehuantepec, va a tener que pagar su boleto. Obviamente, mis hermanos, en el momento, yo estaba ya molesto, y tuve que hacer una cosa, morderme la lengua y quedarme callado, porque en el momento de emociones, la lengua a mí ya está pero lista, ¿verdad? Sus marcas, ¿sabes? Y para soltar ráfaga, ¿verdad? Y yo, yo entendí, cálmate David, ya dijiste lo que tenías que decir, no digas más, porque, pensá, pensá. Yo trabajé también en ADO, y cuando ella dijo, es que sí, tampoco es culpa nuestra, me llevó a los momentos cuando yo tenía que estar dando esas explicaciones y me pegaba en mi maltratada. Tal vez eso ayudó un poquito, de decir, te entiendo, es decir, sí, no es tu culpa, pero yo también voy a tener que pagar, y yo me puse ahora del lado del cliente, y estaba mal, y dije, cállate David, piensa, 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 piensa. En lo que yo estaba pensando, me fui, fuimos a la, a la, a ventanilla, y adelante de mí, había dos personas más, una señora que ya iba saliendo, y un anciano. Después de, el anciano, mientras yo iba acercándome, había también otro, un jovencito, 22, 23 años tal vez, que vio cuando yo le dije a la señorita, le digo, oiga Leo, pero no es culpa mía, para que yo pueda pagar, tenga que pagar este otro boleto para aquí, para allá. Y cuando, bueno, yo voy dirigiéndome a la ventanilla, el jovencito, pero era muy joven, se me acercó y me dijo, es que usted tiene razón, es que, ¿por qué tenemos que pagar otro boleto de aquí para allá? Y ya buscando, ¿verdad?, para hacer bola. Y yo ya había tomado la decisión de, quedarme callado. Lo vi, sonreí, una sonrisa bastante forzada, y ya seguía avanzando. No le hice mucho caso al muchacho, porque él quería también agarrar fuerza. Fui, y el anciano, no sé, ya, ya avanzado de edad, pero, de esos ancianos enérgicos, llegó a la ventanilla y puso como campeona a la señorita que lo estaba atendiendo. Le pegó la maltratada de su vida. Yo estaba atrás, molesto, porque lo estaba, pero callado porque había tomado la decisión de permanecer. Callado y pensando cómo iba a dialogar con la señorita. Y el señor, mientras se está maltratando a la señorita, eventualmente me volteaba a ver. Y me volteaba a ver, y me volteaba a ver como diciendo, habla, di algo, amontonémonos, prendamos el fuego aquí y peleemos por nuestros derechos. Y yo estaba callado. Y él me veía, y el jovencito que estaba atrás de mí, cuando vi, se puso al lado mío y me quedaba viendo como diciendo, si usted dice algo, yo me sumo con usted y ayudamos al viejito. Y el anciano me veía y alegraba con él y me volvía. Y después, cuando se cansó, me vio y me dijo, habla, di algo, tú también. Y entonces sí, me dio ganas de hablar. Y no hablé. Y entonces me dio un empujón. Me aventó y me dijo, mudo. Y entonces ya no solo quería hablar. Uy, si era todo lo que llegó a mi mente. Y me controlé. Lo que creo que no controlé fue mi mirada. No me pido tanto. El jovencito que estaba a mi lado permaneció callado. Pero justamente en ese orden estábamos. El más anciano, luego yo y luego el más joven. Cuando yo pude detenerme, el jovencito estuvo también tranquilo. Dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después, léalo, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si yo me hubiera puesto igual que el anciano, el joven, te lo juro, también se hubiera unido a nosotros a atacar a la señorita, que tampoco tenía culpa, como bien dijo. El versículo 6 dice, Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué inflama tu lengua? Cuando el anciano levantaba la voz y volteaba a verme, lo que quería era encender el fuego. Y si yo hacía lo mismo, el jovencito se hubiera unido. Pero justo cuando yo llegué a la ventanilla, que ya había yo pensado el diálogo, que de verdad, hasta ensayado tenía yo el diálogo que iba a tener con la señorita. Tomó el teléfono, porque sonó, y dijo, señor, buena noticia, me acaban de confirmar que cuando fue el bloqueo, el camión ya había pasado. Y ya no tarda en llegar, dice, por favor, tenga listas sus maletas. Y yo sigo, ok. Entonces fueron por el anciano y lo regresaron y dijo, mire, es que así, así. Y ahora él estaba tratando de ser amable y de tener un diálogo, normalmente decimos, ¿verdad? Estaba chiviado por todo el show que hizo y el camión ya iba a llegar. Y trataba de ser amable, pero todos los veían como que a nadie le creía. ¿No le ha pasado a usted? Qué incómodo. Dice el versículo 13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Piensa antes de hablar. Piensa antes de actuar. Muestre por la buena conducta sus buenas obras. Decimos también, buena conducta. Pero las personas inmaduras, siguiente, pierden el control de su temperamento. Esa es la otra característica, pierden el control de su temperamento. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes ofenden? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, maduro. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Noten dos características más de un inmaduro. Insisto, no ofende en palabra. Ahora, el maduro se traga sus palabras cuando ofender quiere. Y no le ha tocado que a veces lo ofenden a usted y algo pasa y usted ya la tiene acá. Pero mire, usted busca las que duelen. Y si usted conoce a la persona, usted sabe dónde darle y con qué darle. Y dice, pero esta le va a doler. Y pum, avienta esa veneno puro. El que es maduro no hace eso. Cuando ya lo tiene acá y dice, esta es la que le va a doler, se aguanta. Cuando ya te mordes la lengua, ahí es donde la madurez se manifiesta. Y cuando logras eso, dice, también serás capaz de refrenar todo tu cuerpo. Es curioso, miren, que cuando el anciano me gritó, obviamente no controló su lengua. Pero cuando luego me dijo, mudo, me empujó. Normalmente cuando no controlas tu lengua, tampoco controlas tus actos. Normalmente lo que empieza con dichos termina con hechos. Dicen cosas de las que luego se arrepienten, luego hacen cosas de las que también se arrepienten. Miren, les cuento esta historia porque todo encaja muy bien aquí. Cuando me gritó, sí me molestó. Realmente yo ya estaba molesto por lo que estaba pasando por lo del camión. Y encima este viene y me grita. En ese momento controlé mi lengua. Pero controlar mi lengua luego me llevó a que cuando me empujó y me gritó mudo, controlé también mis reflejos y mi cuerpo de poder reaccionar de otra manera. La segunda cosa es que un maduro no se ofende tan bien fácilmente. Entre más maduro, más difícil de ofender. Eso es control del temperamento. Eso es carácter. Carácter.